Dicía que además ha sido sorprendente por cómo se ha producido en los plazos que se ha producido y además esta noticia tiene un plot twist que ahora os contaré y es que os contaba ayer que el salón del automóvil de París este año está siendo bastante descafinado. Se esperaban muchas más sorpresas pero es cierto que Beide, Polestar y muchas otras marcas han hecho presentaciones anticipadas y muchas otras marcas directamente no han oído han ido han ido más las tradicionales que muchos fabricantes chinos aunque estaba Great Wall también pero te digo ha faltado mucho y sobre todo mucha novedad y de hecho no sé recordaréis que hace pues prácticamente una semana y poco se hizo la presentación en París en las calles de París de la familia de vehículos de Beide para Europa nos contaron cuándo llegarían a qué países y qué precios tendrían en principio para toda Europa tan con Han y Ato 3 que es el Yuan Plus y el todo es muy caro excepto el Yuan Plus y en ese momento nos sorprendió que hubiera modelos que no llegasen como por ejemplo este Beide Sil uno de los modelos que más demanda está teniendo en China por parte de los compradores directos no de instituciones más sino de compradores directos y que ha supuesto para Beide llegar a aproximadamente a unas 100.000 pedidos pendientes de ser entregado este vehículo en principio ya hay unidades entregadas en China y hay unidades camino a Europa bueno pues después de la presentación fuera del salón del automóvil una semana antes después de que Beide alquilara una casa donde me invitó a la prensa para presentar los coches etcétera pues en el propio salón en el propio bus o en el propio stand de Beide ha habido una confirmación y una presentación y es que Beide va a introducir en Europa y ha confirmado ya que el Beide Sil va a llegar de forma oficial a Europa durante el año 2023 lo cual es sorprendente que no lo hicieran en la presentación inicial no sé si tiene o es consecuencia de lo que pasó que bueno que el mercado dijo ostras de tres coches me presentas dos que son por encima de 80.000 euros y solo uno que puede tener precios más o menos razonables y la gente se queda un poco desencantada me vendes un Beide Han que sí que puede competir en precios y características con un Tesla Model S que todavía no se está revendiendo la nueva generación en Europa y que tampoco es un segmento por su o no es un vehículo que por su rango de precios se vaya a vender muchísimo y no me traes el Beide Sil uno de los vehículos más demandados por la marca o para la marca en China bueno pues quizás por eso en el salón del automóvil de París que empezaban el día de ayer si no recorró mal Beide ha confirmado que efectivamente el Beide Sil llegará al mercado europeo durante el año 2023 primero en los países donde ya están vendiendo vale Noruega Suecia Dinamarca Holanda Bélgica Luxemburgo y Alemania también llegará a Francia y al Reino Unido durante el año 2023 y también han dicho que Israel Italia y España se unirán a la fiesta durante el año 2023 para todos los modelos incluido el Beide Sil por lo tanto noticia muy 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 importante porque confirma que durante el año 2023 Beide tendrá presencia propia y a mí me consta que los concesionarios ya están haciendo su trabajo no puedo decir más para llegar al mercado español durante año 2023 primero con Tang Han y Hato 3 luego Beide Sil incluida España pero amigos aquí es donde viene el plot twist hay filtraciones ya más que serias de que el Dolphin un compacto que de verdad puede plantar cara y competencia al MG4 y que vendría una vez más a dilapidar los ID3 los Megane EV los Peugeot 208 eléctricos etcétera etcétera sería este el Beide Dolphin que todo parece indicar que en la segunda mitad del año 2023 también llegaría a todo el mercado europeo incluyendo España e Italia así que muy buenas noticias por parte de Beide no sé por qué estas cosas no introdujeron la presentación inicial sinceramente presentación que también he hablado con expertos y me han dicho lo que yo tenía sensación que la presentación fue bastante bastante chusquera vale fue bastante decir ostras para ser Beide la presentación ha sido poco preparada una producción bastante pobre sinceramente si lo hubiera hecho yo hubiera quedado más o menos parecido sinceramente o sea guiones no preparados no sé no estaba no era una producción para una compañía tan grande como es Beide pero bueno buenas noticias breves además de que Beide va a llegar a España en 2023 y que en la segunda mitad también llegará el Sil y el Dolphin al mercado ibérico no han dicho nada de Portugal han dicho España y también Italia qué os parece amigos noticia breve